www.comunidadnautica.com Completo informe, hoy la segunda parte de este recorrido por el Salón de Génova con las novedades. En nuestra recorrida por la edición número 59 del Salón Náutico Internacional de Génova vimos muchas novedades y nuevas embarcaciones, algunas de las cuales les mostramos la semana pasada. Hoy seguimos en búsqueda de lo mejor que pudimos ver en este emblemático boat show italiano. Conocimos uno de los últimos lanzamientos de Sunseeker, el 76 Fly, cuyos interiores fueron diseñados por el argentino Lisandro Torres, a quien tuvimos el gusto de conocer, compartir un día en el Salón y conversar. Una embarcación con un puente Fly o Flybridge, donde uno entra desde el Main Deck y tiene un salón con grandes ventanas. No solo Sunseeker, sino que toda la proyectación de las embarcaciones tienden ahora a las ventanas cada vez más grandes. Porque las ventanas en el Lower Deck tienen que pasar ciertas certificaciones, ciertos permisos, entonces en un tiempo existía la ventanita y lo habló chiquito y ahora se tiende a ser una ventana cada vez más grande. Cada vez más grande porque uno quiere tener la villa, digamos, con una hermosa vista y obviamente qué mejor que estar en el mar para tener una muy buena vista. Los clientes buscan eso, estar en el mar tiene que darle la sensación de libertad. No solo cuando estás en los puentes abiertos, sino cuando estás dentro, tienes que tener siempre la sensación de que estás al aire libre, digamos. Las embarcaciones neumáticas tienen una muy fuerte presencia en Europa y Génova es el escenario predirecto para la presentación de las más afamadas marcas. Tal es el caso de SAR, que presentó el SAR 85SL. El alto rendimiento junto con un diseño futurista y llamativo de la cubierta hace que el SAR 85SL sea un bote ideal para los amantes del mar. Tiene una consola que se puede transformar en una cama doble con espacio además para un inodoro debajo. La eslora es de 8 metros 50 y porta dos motores fuera de borda de 200 HP de potencia cada uno. En materia de motores fuera de borda, entre otras novedades, la japonesa Suzuki presentó en Génova el nuevo 40 HP Ari. La peculiaridad de este motore es que es el propio piede, un piede creado apposito para las embarcaciones un poco más pesantes, embarcaciones de unos 6 metros que pueden llevar más carico. Gracias a este piee el motore puede tirar mucho más peso y entonces es mucho más potente que el 40 clásico. Los veleros y catamaranes ocuparon una extensa zona en las marinas de Génova y son productos muy requeridos y cotizados en toda Europa. Entre las muchas novedades estuvo el nuevo diseño del argentino Germán Frers en el SWAN 65, un velero de poco más de 20 metros de eslora. Es un barco con un gran concepto marinero, mucho espacio en cubierta y con interiores muy luminosos, amplios y cómodos. Es un velero de fácil maniobra, rápido y ágil en todos los rangos de viento y con excelentes prestaciones. Tiene una superficie bélica total de 354 metros cuadrados. Este fue solo un resumen de todas las novedades y lanzamientos que pudimos observar en Génova 2019. Algunos datos salientes de esta edición fueron los más de mil barcos en exposición, los casi 190.000 visitantes que pasaron por la muestra y las grandes perspectivas de crecimiento de la industria náutica. ComunidadNáutica.com Sumate, sé parte de este mundo.